Imagínate usar palabras negativas a la hora de los procesos. Sí, la hipnosis es, dicen, es una metáfora como un cuchillo filoso. Con un cuchillo filoso, ¿qué haces? O un buen platillo gourmet, o puedes herir a alguien. Así es la hipnosis. Y sigue siendo el mismo cuchillo. Así es la hipnosis. Con ese mismo cuchillo puedes hacer el plato gourmet para tu paciente. Que se nutra y que alimente. Sí, que nutra alimento. O puedes destruir. Pues sí, entonces, por eso es tan importante que las personas se acerquen y vean de qué es. Le pusimos en la página, de verdad, el índice, este índice del manual. Sí, sí, lo revisamos. Hay un botoncito, les voy a poner el botoncito. Es este que aparece arriba en pantalla. Que lo van a ver ahí en Planeta 2013. Y los va a ligar a la página de Alternativa México. Y ahí aparecen por catálogo, dependiendo el curso que usted quiere tener más información, los índices a los que se está refiriendo. Los temarios, índices. Objetivos, beneficios. Objetivos, beneficios. ¿A quién va dirigido? Hay artículos sobre vino. Hay varios artículos, les invito. Ah, y el regalo, ¿verdad? Vamos a invitar. Por favor. De 50% de regalo a un taller de regresión. Ahí no es para que aprendan a hacer regresiones. La experiencia, nada más. Y tienen la experiencia para ir al pasado en algún tema que hoy quieran comprender mejor o entender. A veces quieren las personas entender por qué sus hijos están con ellos o qué es lo que tienen que hacer. Ver cuál es el plan de acción en cuanto a surgir en una situación o con la pareja o la situación laboral. Todos los temas de la vida actual, cotidiana, normal. Son los temas de siempre. Son los temas de siempre, de toda la humanidad. Somos los mismos seres humanos. Somos los mismos seres humanos. Hace mil años tenemos los mismos miedos, reproducimos los mismos retos. Patrones. Los mismos patrones. Sí. Mientras somos seres humanos, somos los mismos. Mientras no tengamos alitas. Así es. Aunque me llame Angelina. Bueno, lo que usted ve. Todavía son muy terrenal. Es máster en hipnoterapia. Ahí dice en su pantalla 20 al 27. Esta semana con esta maravillosa experta. Si usted quiere certificarse. También en exploración de vidas pasadas. Cuando acaba. Viene del 28 al 4 de diciembre. Y paralelamente usted puede elegir en cualquier momento participar del taller de cristaloterapia. Que está programado del 14 al 16. Allí están las fechas. El sitio también aparece muy claro. Alternativamexico.com Y también en las redes sociales. Angelina les atiende a través del Facebook. En Alternativa México. Ya no vamos a ir a una pausa. Para aprovechar el bloque. Y que las chicas de producción mejor lo corten. Muy bien. Para que sea continuidad. Entonces, yendo ya a las conclusiones. La hipnosis es una herramienta que nos permite adentrarnos de manera muy rápida. Muy profunda en la psique de las personas. Y ahí hacer transformaciones de acompañamiento. Así es. Por eso hay que formarse. Porque es muy delicado estar allá adentro. Sí. Y hacer que el paciente realmente alcance sus metas, sus objetivos, o al menos avance en búsqueda de mejorarse. Así es. El crecimiento nunca se detiene. Pero todo lo que le puedas avanzar ya es terreno ganado. Sí. Es terreno. Aunque Dios nos da infinitas oportunidades. Una y otra vez. Una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que nos cae el 20. Bueno, pues ahorita, si tienes una lección para aprender o algo que sanar, es el momento para que te salga más barato. Para evitar los intereses que la vida cobra conforme permitimos que esto suceda una y otra y otra vez. Porque ahorita puede ser una prueba de secundaria. Y si no la pasas, bueno, pues después será una prueba de prepa. Y si todavía no la pasas, después una de doctorado o de universidad. Así es que vayamos uno a uno a las circunstancias de nuestras vidas, de nuestra vida, manejándolas, entendiéndolas, comprendiendo, ejerciendo el perdón. Y pues les invito a muchas personas a que vengan a las certificaciones, porque no es este trabajo el que ayuda a otros. Qué buena idea. Vamos a gastar, vamos a invertir en algo. Es que lo recuperas. Que al final nos va a salir más barato en la vida. Te ahorras vidas. Te ahorras vidas. ¿Saben qué? No solamente es el 50% de descuento en el patrón, sino que se les puede ahorrar varias vidas. Y también tienes materiales, has hecho audios. Sí, ah, bueno, pues este audio de autoestima y abundancia es su santo himno. Si tiene un programa de 38. A ver si ponemos una probadita en tu estación de radio Planeta 2013 para que la gente lo escuche de repente. Ok. No les vamos a dar todo por la adrede, pero uno, un par. Bueno, vienen cinco tracks. Lo que tú puedes poner es una música ambiental que lleva mensajes subliminales. Autoestima y abundancia. Autoestima y abundancia y nada más es un sonido armonizante con los sonidos mensajes subliminales. Pero el quinto solamente es para que lo hagan cuando están con la cabeza en la almohada. ¿Sí? Ok. Porque induce a nivel jeta. No, no es cierto. Jeta no. Nivel alfa y teta. Este solamente se hace cuando ya vas a dormir. Esto es de la teta, sigue la jeta. Está buenísimo. Buenísimo. Sí, ese es ya para cuando se van a dormir, se duermen y ni siquiera lo tienen que escuchar. Ahí se duermen. Conscientemente y lo dejan ahí. Y lo dejan ahí y solito se apaga cuando tú estás dormido. Y allá va una programación inducida del sueño profundo. Muchas personas que lo usan dejan de necesitar pastillas para dormir. Claro. Duermen como bebés, pero sin chillar. Sí, y todo lo que implica la enorme transformación para que mejoren nuestros procesos emocionales, que eso al final es lo que nos pega en las células. Sí. Y otra cosa, un valor agregado que ni siquiera está mencionado aquí es estar en contacto con Marjorie produce un despertar en tu conciencia de una manera muy impactante. Es una persona muy sabia, es la más sabia que yo conozco caminando, tiene 86 años. Y es una persona muy, muy inteligente. Es la que nos contaste que maneja por todos lados. Es la que maneja por todos lados. Se avienta a quien sea de cuántas millas, miles de millas, cientos de millas. Mujer con mayor kilometraje. Sí, imagínate que maneja de Winnipeg hasta Florida, de Florida hasta California, de California hasta Newfoundland. Bueno, es una cosa impresionante. Pero no, va a llegar a México vía avión de Washington a México. Es un testimonio vivo. Es un testimonio vivo. Que si se pueden hacer las cosas y se hace bien. Y es una experta astróloga también. Además. Entonces, da muy buenos tips. Yo cuando hago las sesiones, inmediatamente pido la fecha de nacimiento para saber. Se agarra, ta, 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 ta. Porque si es un signo aire, es diferente la inducción a que si es un signo tierra o si es un signo agua. Sí, por esas predominancias. Por esas predominancias. De cómo están las caracterologías. Así es. Es decir, desde dónde está más sustentada la persona y por ahí puede estar. Y qué es lo que viene a trabajar en esta vida. Es como la llave para abrir la caja. Es que es maravilloso cómo el alma hace esta matemática celestial impresionante para llegar a esta vida, coincidir con estos padres. Es geometría de luz. Es maravilloso. Es la geometría sagrada, matemática sagrada del alma para venir a coincidir y a estar aquí. Así que si nos están escuchando, es por sincronía. Es que hay algo de lo que hemos compartido que es importante para ti. Que tú lo tienes que escuchar, tú tienes que tomar el taller y puedes aspirar a que te sientas mejor. Y si usted es un terapeuta y sabía de la hipnosis pero no sabía dónde, pues ya sabe. Así que participe con estas certificaciones internacionales y vamos a despedir el programa. ¿Qué tal si nos regalas un mensaje? Les vamos a dar la invocación de luz. ¿Qué tal? Venga. Esa la utilizamos en cristaloterapia y es para subir la frecuencia, es para neutralizar emociones negativas, es para limpiar lugares y es invoco la luz del Cristo interno. Yo soy un canal claro y perfecto, la luz es mi guía. Se los repito otra vez. Por favor. Invoco la luz del Cristo interno. Yo soy un canal claro y perfecto, la luz es mi guía. Y si acaso no lo tomaron, pues llámenos y se los damos. Es que podemos mandar una... Angelina, muchas gracias, honrado que estés aquí en estos micrófonos y vamos a aprender mucho en estas certificaciones, que los amigos tomen su 50% para la experiencia de regresiones. De patrones, el 12. Y que vayan a la página, ha estado saliendo en pantalla. De tal manera también en tus acercamientos de close-up viene tu correo electrónico. Así que pues muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias, Gerardo. Quédense aquí en la programación de Planeta 23. Obviamente pues vamos a hablar creo que de espiritualidad, metafísica, algo así relacionado con estos temas que nos gustan. Y muchas gracias ayer que nos escucharon, nos sintonizaron para nuestra programación de radio que ya estamos estrenando. Nueva cabina, nuevas oficinas y bueno, todo esto que significa mejorar. Al final darles a ustedes un mejor servicio. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.